¿Qué es la obra de extensión de la red cloacal de la localidad de La Toma? La red que tiene más de 9.500 metros de longitud, el cual va a copiar todo el entramado urbano y para llegar después a depositar el efluente cloacal en un colector que es el colector principal de Ruta 20. Desde ahí el colector se dirige, ya existente, se dirige hacia la planta de tratamiento y en la planta de tratamiento vamos a hacer lo que es una mejora del sistema, quiere decir que vamos a estar mejorando el sistema primario, ya sea las rejillas de desbaste, la separación de sólido y lo que es el sistema electromecánico de la misma. Es mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, ya que vamos a hacer más de 345 conexiones, quiere decir que 350 nuevas familias van a estar conectadas a lo que es la red de cloaca, lo cual significa un avance muy importante para la localidad, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también de la infraestructura. En junio del año que viene la obra estaría finalizada y funcionando, y ya quedarían las conexiones en puerta para que cada vecino haga su conexión interna a lo que es la red cloacal nueva que vamos a estar ejecutando. Gracias. 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 Gracias.